Bueno, como siempre vamos a meternos en el internet, tenemos aquí la Semana Mundial del Espacio Bueno, es otra cosa que celebrar, porque gracias a que hemos viajado al espacio Tenemos un montón de cosas que no tendríamos, sin ir más lejos los tenis, ¿vale? Por si no sabéis, los tenis, las zapas, las zapatillas, son un invento Que se produjo para tener un calzado adaptado a unas condiciones del espacio Entonces cuando penséis que no hay que investigar o que estudiar no sirve de nada Lo primero que hay que hacer es quitarse las zapatillas, ¿vale? No uséis tenis No uséis tenis Entonces, espacio, como todo lo que investigamos, algunas cosas tienen utilidades Más obvias y otras menos Pero aunque no sean útiles, por lo menos la persona que la ha estado estudiando La ha servido ¿Vale? Bueno Muchas veces os va a pasar esto, ¿vale? Que el texto parece que no le di a intro, se junta Si le doy aquí a las marcas de párrafos veo esto Esto es un intro raro que está en internet y que fastidia mucho Entonces, por eso os digo siempre que peguéis Sin... 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 Sin formato, porque se meten los intros eso Vea que aquí hay otro Y la verdad es que fastidia mucho ¿Vale? Bueno Si yo meto un WordArt, por ejemplo, aquí A ver que es lo que pasa Insertar WordArt Este Semana Mundial Vamos a poner espacio en mayúsculo Espacio Fijaros como se queda por encima del texto, ¿vale? Como he puesto los apuntes Se puede ajustar ¿Vale? Como las imágenes De hecho es como si fuera una imagen Y luego Voy a hacer hincapié En que siempre tenéis aquí Cuando seleccionéis un objeto de cierto tipo Los cambios de formato que podéis hacer en él ¿Ok? La verdad es que el WordArt es bastante espectacular Queda muy bonito Y... Y hace que el texto sea Mucho más Atinado Fijaros que efectos en 3D Que efectos de bisel Que efectos de iluminado Incluso reflexión ¿Eh? Ya os digo Los WordArt pueden hacer que un texto Sea más bonito Ahora me imagino que hacéis algo Le queréis poner el símbolo del copyright ¿Está por aquí o no? Yo no lo veo Pero tengo aquí un botón que se llama símbolo Donde tengo el símbolo de copyright Así como un montón más Que normalmente no puedo alcanzar en el tecado Aquí vienen los utilizados recientemente Infinito Esto no lo vais a ver Por el copyright interesante ¿Vale? Le hago doble clic Escribo copyright 0 ¿Qué pasa? En Wikipedia Pero bueno Me pongo en Wikipedia ¿No? A ver si me va a denunciar Bueno Y por último Una cosa que no os gusta nada Ecuaciones ¿Vale? Tenéis algunas por defecto Las del círculo La metéis Y sale un cuadrito ¿Vale? Tenéis también La ecuación de segundo grado Pero yo voy a hacer algo simple ¿Vale? Voy a insertar una nueva Solo por aprender un poquito Nueva ecuación Y me sale aquí una barra Increíble Todas estas cosas A lo mejor nosotros no les voy a usar Pero esto Por ejemplo Una fracción Mira Nunca está de más Aprende a escribir una fracción ¿Vale? Tenemos aquí Fracción común Fracción sesgada Fracción lineal Fracción pequeña Una fracción común Por ejemplo Dos tercios Más Otra fracción Normal 3 Cuartos Igual ¿Cómo era esto? Hacía el mínimo Un múltiplo De 3 y 4 Que era 12 ¿No? Entonces me metí Una fracción Más Otra fracción Ponía el mínimo Un múltiplo Que era 12 abajo ¿No? Y ahora hacía 12 entre 3 4 por 2 8 12 entre 4 3 por 3 9 Y ahora que tenía El mismo denominador Esto se llama Hacer el mínimo Múltiplo de denominadores Metí otra fracción Ponía abajo El denominador Y le iba a sumar Los denominadores ¿Vale? Uy 17 Una cosa simple ¿Vale? Tampoco voy a poner aquí Tampoco voy a poner aquí Hacer cosas extrañas Pero miren Una fracción Si ya que la hagáis No os va a pasar ¿Vale? Y podéis decir Que oye Que podéis hacer Ecuaciones Nunca está de más Otra cosilla Para las ecuaciones Que viene aquí ¿Vale? Tenía aquí un montón de símbolos A ver Yo quiero meter otra ecuación Quiero probar una cosilla No veo No, pero ahí no Aquí Insertar ecuación Nueva ecuación Quería probar Mira ese símbolo Para las ecuaciones Pero si quiero poner Al cuadrado Porque vale Puedo poner raíz cuadrada Raíz cuadrada De 2x más 5 Por poner algo Ah, pero se me voy a coger Dos ecuaciones ¿Cómo pongo yo Esto al cuadrado? Aquí está El índice Índice y superíndice Voy a poner más Por poner algo Por aprender Índice Índice y superíndice X elevado a 2 ¡Olé! Como mola Mira Con esto Podría ser polinomio ¿Eh? Venga Unos polinomios Polinomios Insertar ecuación Y poniendo aquí Índice X cubo Más Vuelvo a meter otro 2x cuadrada Menos 5x más 4 Uy, ya se hace polinomio No es igual Como mola Andy que no Pues nada Ya me aprendí Unas cuantas cosillas Vanderpil Así No 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 No